En la batalla de hoy, se enfrentarán, de un lado, Manolito. Con un peso de 200 gramos, Manolito entra en la jaula. Y del otro lado, con un peso de un kilo con 125 gramos, Pepito. No, 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 Pepito lo mordió, Pepito le agarró la pierna, tremenda batalla que estamos moviendo. Toma distancia, toma distancia. Están intimidadas, pero vamos a darle una ayudita, una ayudita. Y Manuelita lo sube, lo sube, Manuelito. Pepito le pide, le pega una patada en la cabeza. Le pega patadas traseras. Lo envistió, lo envistió, mirá. Lo mata. Vamos a salvarla, salvarla. Vamos, vamos, Manolito, zafo. Finaliza el round.